Ojo porque este vídeo de Paco Bullo, al que lógicamente no mucha gente presta demasiada atención, a veces menos de la que debería, puesto que además de soltar unos tascas increíbles a Soria y a J. Jordi, a los que pone firmes en Twitter, lo cierto es que trae información y concretamente esta de este vídeo que he partido en dos porque es tremendamente interesante. Lo que relata aquí Paco Bullo es una amenaza, mejor dicho, describe una amenaza directa al Real Madrid, ¿vale? Y esto ya no tiene que ver con Mbappé. Aquí está describiendo lo que presumiblemente está preparando la UEFA y que lógicamente va a tener como partícipe de excepción ni más ni menos que a Catar y al Paris Saint-Germain. Dice Paco Bullo que Mbappé, aparte de recibir una oferta, recibió una advertencia muy seria de Catar diciendo, ojo, porque los equipos españoles se pueden quedar fuera de Champions. Claro, lógicamente ellos saben que un jugador como Mbappé no puede pasar una temporada en blanco sin jugar en Europa, el mayor escaparate mundial. Y si lo hacen es porque saben algo, saben algo. ¿Cuál es la dirección que puede tomar todo esto? No lo sé, pero desde luego eso no se lo dicen si no es porque ya les han comentado algo. Eso no se lo dicen si no es porque ya les han comentado algo. Así que mucho cuidado, mucho cuidadito, porque muy probablemente tengamos tema. Muy probablemente la UEFA sepa algo o esté preparando algo que nos puede pillar por la espalda. Ojo con esto.